Ah, ah, que no quieres lastimarme Ah, ah, que no era tu intención Ya jamás imaginaste que llegaríamos hasta hoy Que es mejor ordenar todo para que no juzgamos No hubieras pensado cuando me miraste con esa sonrisa que me hizo temblar Y antes de decir la frase que me hizo sentir que yo era algo especial Y antes de que con tu suerte quitarás el frío de mi soledad Y antes de robarme un beso y encender mi cuerpo y no poder parar No querías lastimarme, no querías lastimarme Dices que me vaya ahora, que aún estoy haciendo un poco que puedo escapar Que vas a soltar mi mano para que yo corra hacia mi libertad Dime a quien te haya derecho a tomar la fecha que le besas lo haga No puedes hacer más daño y si estoy contigo es que yo quiero estar No querías lastimarme, no querías lastimarme No querías lastimarme, no querías lastimarme, no querías lastimarme Desde tu habitación Con todas las que nunca pensas Y me hiciste frágil con esta canción Y antes de cerrar la puerta Te deja de ser nervioso y sin respiración Antes de entrar en mis sueños Y cambiar mi rumbo hacia tu dirección No querías lastimarme Ay, no querías lastimarme Dices que me vaya ahora Que ahora estoy haciendo un poco que puedo escapar Quiero pasar en mi mano Para que yo corra sea mi libertad Dime que te detener Yo me tomo tu fe Soy querido salvar No vuelvo a conocer más años Y si estoy contigo es que yo quiero estar No querías lastimarme Ay, no querías lastimarme 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 ¿Qué le haces? Gracias